para comunicar nuestras condolencias más profundas a las familias de aquellos que han muerto para ofrecer nuestros pensamientos y oraciones a aquellos que han resultado heridos hemos ofrecido nuestro pleno respaldo a ellos en esta situación que se está desarrollando todavía he optado por no llamar al presidente Ollón en este momento porque mi expectativa es que él está muy ocupado en este momento por coincidencia está hablando a inicios de este día está hablando para los preparativos de la cumbre G20 pero espero poder tener comunicación con él en los próximos días y vamos a coordinar las mejores maneras de hallar para participar en las pesquisas de lo que surge a partir de ahora esta es una situación descorazonadora nosotros aquí en Estados Unidos sabemos lo que es hemos pasado por estos episodios nosotros mismos y cuando este tipo de ataque ocurre siempre hemos podido contar con el pueblo francés muy bueno el discurso del presidente de los Estados Unidos Barack Obama muy consolador para la población de Francia y que bueno que el presidente abre el abanico estamos en la mejor posición de ayudar al pueblo francés las víctimas han aumentado en las últimas horas esperamos que no sigan aumentando aunque esto es prácticamente un mal un mal como se puede decir incontrolable cuando su peor enemigo que tiene ahora mismo el mundo el peor enemigo es cuando a un enemigo no le importa la vida que le importa morir junto a lo que ellos dicen una guerra abierta porque tienen la creencia como son los talibanes que van a morir en una explosión de un avión van a morir en un estadio como este y ellos van a resucitar esa es la creencia que ellos le han indicado y con esa creencia mueren y a Dios que tenga no creo que Dios tenga piedad de ellos honestamente, no creo pero si nos deja bien claro un mensaje de esta tragedia que en ninguna parte del mundo nosotros podemos dormirnos hoy se durmió Francia hoy se durmió París y tres, en tres lugares diferentes esta gente aprovecharon en un teatro repleto de personas disparando a mal salva más de 100 rehenes tienen en estos momentos pedimos a Dios que meta su mano y que estos rehenes salgan vivos de esta situación todavía están como rehenes más de 100 personas en un estadio de fútbol y aunque se habla de 149 víctimas fatales yo creo que para el plan de esta gente son pocos porque si a esta gente se le ocurre y meten una bomba en un estadio como el que estaba repleto de fanáticos llenos, full, nunca había un mandado todas las boletas se habían vendido meter una bomba potente ahí las víctimas hubiesen pasado miles, 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 miles ahí nos ayudó Dios ahí nos ayudó lamentablemente esto está ocurriendo en el día de hoy mañana vamos a continuar con la noticia con la grave información de que podrían aumentar el número de víctimas y los heridos hay muchos de ellos que están grave la situación que está ocurriendo hoy en París, Francia una pausita regresamos una vez con más noticias te la llevan te la llevan la que fiz otra la, la, la la, la la, la 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ven a bailar y a disfrutar de lo mejor que ofrece Salsa con Fuego Localizado en el 2287 de Cedar Avenue en el Bronx Los platos más exquisitos de toda el área Los artistas más famosos Porque somos más que la patrulla Los viernes ven y disfruta del talento de Tony Bravo Para reservaciones 718-561-6161 Salsa con Fuego El 602 Brodwell Nuevo Jersey Estamos a bellar Nuestros platos nacionales e internacionales Nos convierten en ser los mejores en mariscos Con el más rápido servicio a domicilio 973-484-5140 Al caer la noche ¡Ay, ay, ay, al caer la noche! El mejor ambiente de amigos y cachanchanes Con la música de los mejores DJs y artistas en vivo Con las más finas atenciones de Nelson El Plot Patron En el 602 Brodwell Nuevo Jersey está Marbella Marbella La Llave Tibichó Estamos en vivo De Salsa con Fuego Este miércoles 18 Miércoles 18 Todo camino conduce para Salsa con Fuego Ahí están los monstruos Por segunda ocasión en vivo Todo el personal de Salsa de Día de Tibichó En vivo Miércoles Salsa con Fuego Te esperamos Te esperamos A veces yo no entiendo Ni cómo somos nosotros los seres humanos De verdad que no A veces yo digo ¿Por qué reconocer a una persona después que muere? Con tantos méritos Hoy día todo el mundo está reconociendo Que Es más, se está cuestionando De que la voz más alta en Merengue Era Ben Isabel Ahora lo dice Ahora que murió Que ni Rubi Pérez Tiene la voz más alta Para cantar que Ben Isabel Pero ¿Por qué después que muere? ¿Por qué cuando este muchacho estaba con tan buena producción Y de aquí para allá De allá para acá Con su producción en la mano No lo apoyamos en la fiesta? Y los mismos medios ¿Por qué no le dimos la oportunidad? Por eso es que los merengueros están como están Por eso es que el merengue está como están ¿Sabe por qué? Porque las emisoras Y nosotros Los canales Y los programeros Le hemos cerrado la puerta A los merengueros Aquí yo he escuchado que vamos a hacer Por ejemplo yo dije En la En la En el cumpleaños de la llave Próximo cumpleaños Segundo aniversario Vamos a invitar a los A los merengueros de los clásicos Los ochenta Dice uno ¿Me vas a hacer el nombre? No, pero esa gente ya O sea, esa gente está Que tocan por guineo Digo Y no son merengueros Y los merengueros que hicieron Los ochenta o noventa No gustan Porque a mí me encantan A mí me encantan Entonces No, que esa gente no Si jaran gente ¿Quién dijo que no? Claro que sí Entonces yo digo ¿Por qué hay que esperar Que la gente muera Para reconocer Su grandeza? Como es el caso De este muchacho Que lamentablemente murió Por un cáncer Leucemia padecía Ahora en toda la discoteca Está sonando a Ben Isabel ¿Por qué no agarramos Aramis Camilo? Que por ejemplo Un ejemplo Aramis Camilo Tiene un tremendo tema navideño Y hay un tremendo video Navideño De Aramis Camilo ¿Por qué no arrancamos Y los reconocemos Y ponemos ese video Que va a sonar En apoyo Aramis Camilo Que está vivo? Ah no Vamos a esperar Que Aramis se muera Para entonces poner Ah mira eso Esto El motor La varita ¿Por qué hay que olvidarse De los merengues clásicos? Me gustaba Un programa Que se hacía antes Que se llamaba 100 canciones Y un millón Y un millón De recuerdos Que los artistas Nunca murieron ahí Siempre estaban presentes Por más viejo Que sea la canción Ah no Pero ahora los chamaquitos Los de embola La reggaetonuela La vaina Y los merengues de calle Que ya los merengues No Los merengues son sabrosos El frío Vargas ¿Sabes lo bueno Que salga ahora mismo Santo Domingo Sin más sabor navideño? Nuestra música Chorri Ventura Aquí están todos Char Mira Char Rodríguez Está aquí en Nueva York Richie Cepeda Boris Cepeda Están todos acá Porque hay que parar Que mueran Para que uno Escuchar y disfrutar Que la gente La juventud Disfrute su merengue Tan sabroso Hombre no Pero Esa es la indiosicracia De nosotros ¿Está vivo o no? Está vivo Murió Oh pero ese hombre Era bueno Ese era bueno Veneración y todo La bomba salta Del merengue Era ese No Rubi Pérez No era ese Dice mucho Y yo oyendo Y yo digo Pero que demagobos somos Que demagobos somos Que malos somos Que malos somos Ahí está este muchacho Que está también Muy malo Eh Rabel Que se hizo una fiesta Profundo Para su medicamento Y su operación Que hubo que operarlo Y me llamó su esposa La rabia Produzo Que ella es Empresaria artística También Eh Y yo decía Vamos a pasar Y pasamos aquí La Ustedes recuerdan Que pasamos la promoción Gracias a Dios Ha mejorado Bastante Tengo que llamar a su esposa Para ver como sigue Rabel Pero y porque Rabel Eh Que tiene varios temas Lindísimos El guineo Y todo ese guineo ¿Se acuerda? Merengue sabroso Y muchísimo merengue Que él interpreta Ah no Dios no lo quiera Muerra ver Ah El guineo por todos lados En todas las radios Guineo Guineo Y las canciones nuevas De ahora Yo he escuchado ahora Yo he escuchado ahora Canciones de Ben Isabel En la radio La he escuchado Que nunca Y Ben Isabel Grabó eso Fausto Tú pasas por Washington Heights En toda la calle Que eso parece Digamos La Duarte Ben Isabel Tú vas a escuchar Ben Isabel En todos los negocios Pero oye esto Que peor Yo he escuchado En la radio Aquí Y en República Dominicana Canciones Merengue de Ben Isabel Que yo dije Y él grabó eso Me estoy Lo estoy escuchando Ahora porque murió Y por el apoyo Que le han dado Así no Vamos a reconocer En vida a la gente Miren cuando Peña Gómez Murió Todo el mundo votó blanco Y porque hay que esperar Que la gente muera De hecho Hay una película Buenísima De la vida de Peña Gómez Que yo estoy loco Porque llega a Estados Unidos Para yo verla Hay una película Lindísima Y bellísima De Peña Gómez Que bueno Que el cine dominicano Está creciendo Hay una película También buenísima De fuga o muerte El cirujano Que entró A un banco Recuerdan Que su niña Fue que dijo Esa es la careta Que me regaló papi Y era su papi Cirujano Que estaba atracando El cine Me gusta Lo que está pasando Con el cine dominicano Bien Pero Hay que seguir La vida Continúa A su largo camino Y solamente Hay que ponerse Como se ponen Los tribillos Que se ponen En los coches Y a los caballos Mirar hacia el frente Hay que ver Y dejar pasar La cosa Porque si tú Dices las cosas Como son Tú caes bastante mal En los medios De comunicación Hay que ver Y callar A mí no me importa Que haga mal A todo el mundazo Yo digo la verdad Como tenga que ser A mí me importa Una vaina Me importa Lo que usted piense De mí Yo digo la vaina Como yo la siento Así me criaron Así voy a morir Seguimos con las informaciones Miren el gran desfile Allá en Tamayo Tierra que vio nacer A ver y saber Eso fue Camino al Cepelio Si se Se le dio un apoyo En Tamayo Su pueblo Que lo vio nacer Extraordinario Súbelo un poco Que hay música De ver y saber Durante el trayecto Se fue Se marchó Con el féretro Por todas las calles El pueblo Fue un mal humano De Tamayo La gente Apoyó A este gran artista Que nació Y creció En Tamayo República Dominicana Mucha gente Asistió Los motores Motores A pies Donde quiera que pasaba Había muchas mujeres Que mostraron Su gesto de dolor Con dos lágrimas En la mejilla Llorando a ese hijo De ese De ese poblado Se le dio Sepultura Cristian Sepultura Como un artista Como lo merecía Como merece Ver y saber Y que se ha recordado Con su música Con su música Ya en el En la última morada Allá en el Campo Santo Podemos adelantar Un poquito de video Diana Porque estamos Atrasados De tiempo Tenemos mucha noticia Allá en el Campo Santo Algunos Algunos artistas Ahí vi a Kaki Vargas La presencia De artistas Famosos De la República Americana Faltó ahí Veo a Kaki Vargas Que cantó No sé quién era Que está cantando De espalda Hubo un mariachi Vamos a escuchar Un poquito Bien Es Kaki Vargas Es Kaki Vargas Yo tenía mucho Que no había Pero Kaki sí está gordo Es el hermano De Sergio Vargas Ahí está Carlos David Es el que está Que tiene los lentes negros A la derecha Del monitor Me imagino Que tiene que ser Hermano De Sí Tiene que ser hermano Porque se parece Bastante a ver Isabel Ahí está Cristina Cristina Pero es por el micrófono Tiene que hablar A ver Por el micrófono No habla No habla por el micrófono Y ahí también está Crucionalizando A la derecha De A la izquierda Del que decimos Hermano de Ben Isabel Bueno Yo veo ahí A Kaki A Carlos David No veo más artistas Eso debe estar repleto De artistas famosos Meringueros Cantando Ahí está Aridio Vázquez Mi amigo Sergio Vargas No Ese 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 Lo que pasa es que Kaki Está goleo También Igual que el hermano Es que ellos se parecen Bastante Ellos se parecen Bastante Parecerían hermanos gemelos No son gemelos Pero ese Kaki Vargas Ese es el que cantaba Los mosquitos Pullan Faltaron famosos Ahí Faltaron antitas famosos Meringueros famosos Faltaron ahí Bien Cambiamos de tema Paz Paz A los restos De Ben Isabel Los recordaremos Por siempre Por siempre Mientras la vida tengamos Mientras estemos respirando Vamos a escuchar su merengue Y a escuchar sus canciones Paz A sus restos Y conformidad a sus parientes Bien Miren La ciencia médica Dice que una persona Después de los 45 50 años No puede estar embarazada Eso dicen Esta abuelita de 61 Dice que está embarazada Y está pidiendo ayuda Al gobierno Que le haga su casita Porque está embarazada Y va a dar a luz Un hijo Vamos a escuchar Parte de esta historia Lucía Jiménez Madre de 7 hijos Alegue estar embarazada Pese a que atraviesa La menopausia El mes de abril Del presente año Ha presentado síntomas Como náuseas Mareos Y ha crecido Considerablemente Su vientre Es una de arriba Y yo me voy a hacer La leche calota Con todo el embarazo La noticia Ha provocado asombro Y regocijo En sus familiares En la localidad Altos San Rafael En el sector La Otra Banda Pero dudas En quienes la ven a diario Los que consideran Que a su edad No es normal concebir Hay mucha gente Que van a hablar Negativamente Pero lamentablemente En el mundo Hay muchas cosas ¿Verdad? Entonces bueno Si hay una mujer Que tiene 70 años Y tiene un recorrino Porque no puede ser Cada ratito La gente Dice que va a ir creciendo Ya diga que la amareto Bien Esa es hija De la señora Y el otro Es nieto El que habló Ellos están contentísimos Con su abuela Embarazada El papá De la supuesta criatura De que cuando se enteró De la noticia Salió huyendo Eso pasa Con la joven Imagínense Como una señora adulta Pero el señor También tiene 60 Es decir Aquí hay dos Dos preguntas Que quedan al vacío Si un hombre de 60 Puede engendrar Y una mujer de 61 Puede salir embarazada Bueno ya embarazada está Vamos a ver cuando dé a luz Ale mira Nos ganó esa señora De 61 años Oye Oye A mi esposa Porque ella está loca Para tener un hijo varón Otro más Otro más Para entretenernos Después de viejo Póngase a buscarlo Que ya me llegaron a 60 Todavía Yo tengo un nieto Que es fabuloso Yo tengo un nieto Grandioso Tú lo ves Tú lo ves Y soy yo chiquito Tráeme el nieto Ale Mándame Mándame a Maftio Por favor Para que la gente Conozca a mi nieto Pero ese niño Está como un condito Por aquí No porque Él trabaja conmigo aquí Entonces yo quiero que la gente Vea a mi nieto Que es pim pum A su abuelo Y a su papá Se parece tanto Mira 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 Tú crees Tú crees que esa cosita Entra Freddy aquí Mira Tú crees que eso Se confunde con su abuelo Mira Dale aquí La cámara de Freddy Mira ¿Quién dice que ese no es Fausto Cruz pequeño? ¿Eh? Miren Eso nada más soy yo Le faltan Mira ahí La canita nada más Como si fui yo Con el André Entonces yo estoy loco Mono con mi nieto Ese es Maftio Un beso Ah Alex no tiene que buscar El otro entonces Ese es Maftio Ya tiene uno aquí No pero si también Alexana sale embarazada Mejor Tenemos dos Porque a Maftio me lo lleva La mamá me lo lleva Por dos y tres días Para hacer conmigo ¿Sabes? Pero si yo tengo uno También ahí Juegan los dos Tío El tío más joven El tío más joven Vagabundería la mía Miren Quién sabe Dios bendice Dice este ginecólogo De Santiago Él duda que una mujer De 61 años Pueda estar embarazada Lo que yo decía La ciencia La ciencia Está muy avanzada Pero yo le voy a decir Le voy a decir algo Y que me perdonen Los estudiantes de medicina Yo creo más en Dios Que en la ciencia Y Dios hace milagros Exacto Hemos visto mucha gente Que los doctores dicen No Ese tal Está desanjuiciado Llévenselo Para que se muere de su casa Y Dios hace así Un milagro Y locura Entonces yo creo más En Dios Que en la ciencia De la tierra Yo no lo dudo Una pausa Esa mujer que dé a luz Bien Sin cesárea Que para ella misma Y que la agraven Y todo Le vamos a dar seguimiento Ese caso Una pausa Rezamos una vez Esta es la llave Aquí está Taryn Está bien Está aquí Volveré ¿Cómo podré vivir? Salsa con fuego Ven a bailar Y a disfrutar De lo mejor que ofrece Salsa con fuego Localizado en el 2287 De Cedar Avenue En el Bronx Los platos más exquisitos De toda el área Los artistas más famosos Porque somos más que la patrulla Los viernes Ven y disfruta Del talento de Tony Bravo Para reservaciones 718-561-6161 Salsa con fuego Todo marcha bien en su vida Pero los accidentes Nunca avisan En casos como este Marque el 1-866-123 Nosotros enviaremos Un experto en su caso Accidentes de autos O en su trabajo Resbalones y caídas Obtenga la mayor compensación Por su lesión Solo llame al 1-866-866-3673 1-866-123 www.123-123-123 www.123.com El 6-0-2 Brodwell New York El 6-0-2 Está marvellado Nuestros platos nacionales E internacionales Nos convierten en ser Los mejores en mariscos Con el más rápido servicio A domicilio 973-484-5140 Al caer la noche Al caer la noche El mejor ambiente De amigos y cachenchanes Con la música De los mejores DJs Y artistas en vivo Con las más finas Atenciones de Nelson El patrón En el 6-0-2 Brodwell New York Si está marvella Marvella Mi hobby es meterlo Y sacarlo en los partos del banco Grand National Coalition El Orobody 1A Del estado de Nueva York Enderezamiento de chasis Reemplazos de piezas originales Garantizamos el trabajo de terminación En la pintura de su vehículo Grand National Coalition Tenemos todas las licencias Y aceptamos todos los seguros Somos expertos En recuperar el esplendor de su carro Moderno o clásico 2223 Jerico Top Pike Garden City Park New York Teléfono 516-294-0019 Grand National Coalition National Coalition Hola, en esta Navidad deseo que todos tus sueños se hagan realidad Y que el año entrante sea un año de muchas bendiciones Para ti y toda tu familia Feliz Navidad La llave TV Show Estamos en vivo desde Salsa con Fuego Este miércoles Miel 318 Próximo miércoles En vivo Desde Salsa con Fuego Ahí están los monstruos La llave TV Show Joddy Bravo En vivo Merente Bachata Tempo Espero Sabroso Sabroso Ahí está Estás tarde Tremendo Pero sabroso Pero sabroso La gente conoce ese video La gente lo conoce Pero no conoce a Starling Que está aquí Buenas noches Buenas tardes Yo te bendiga Buenas noches Gracias por la oportunidad que me brinda Yo no vine para bregar con música Yo vine a hablar sobre Viva la Juventud Y eso Pero ya que tenemos tanto tiempo Haciendo la música de niños Trabajando la música Con muchas agrupaciones De Puerto Rico De aquí Han pasado muchas cosas Y estamos aquí trabajando fuerte Y recibiendo el cariño de la gente Haciendo cosas también para la comunidad De eventos bonitos Sociales Y cosas así Y feliz De esta invitación No sabía que te estudiará tan bonito Como A que no vaya Si no es telemundo Invisión Los estudios son Chiquititini Papá Dios bendice Starling Muy bonito Muy bonito Muy bonito Premios Juventud Viva la Juventud Viva la Juventud De Gala Premiación Si Tenemos ya 5 años Haciéndolo Han pasado muchas cosas bonitas El público La recesión de los jóvenes Los artistas Este año Va a ser bastante bonito Porque es mucho más artista que nunca Además Apoya actores Actores De Telemundo Perdónando Yo sé que estamos en otro canal No, no, no No es problema Ok, actores de Telemundo De novelas y cosas Artistas de renombre Como Mosa Como Mesías Giovanni Polanco El Varón de la Bachata Chiquito Timbán La Revolución Salsera Y muchos artistas también de República De Puerto Rico Mira Dime una cosa Este evento es para el público El público en general Puede y todo el público El público en general Aparte de eso Ahora Los niños no pueden entrar Los niños que van a estar en el evento ese día Es con brazalete Uno le hace la alfombra Porque hay un niño de De la voz que va a cantar Que hayan salido de muchos De muchos Light y chocas En los otros canales Estarán allá Va a ser para adultos Pero van a tener participación Los niños Es totalmente gratis Es por invitación Yo ningún evento Que he hecho Ninguna En ninguna En ningún evento Que he hecho Nunca he cobrado de entrada Yo siempre hago los eventos Para las personas Que tienen menos posibilidad De ir a ver a un artista famoso Que a veces no tienen 100 dólares 50 dólares Para darle un ticket Yo lo he hecho siempre Total Siempre entrada totalmente gratis A beneficio de los jóvenes Y a beneficio Del pueblo Y de mi raza latina Y especialmente Dominicano y puertorriqueño Que es lo que soy Si la gente De la Llave TV Show Quiere ir a ver ese evento ¿No pueden ir? No tienen que ir obligados Porque ahí está su logo Está su cara Digo no, no La gente que ve La Llave TV Show El público Totalmente gratis Lo único Vestirle buen gusto Llegar a las 7 de la noche Y decir que es por la llave Para ellos saber El rating Porque no Eso habla solo Va a faltar No, no Porque habla solo El primero que va a llegar Yo le voy a regalar Una champaña Punto rojo Porque la cosa no está tan bien Oigan Me gusta el regalo Tú estás jugando Con el público Dime dónde va a ser Tú verás ¿Dónde será? Opus Lounge Opus Lounge Sí, ahí por ahí Está el banner No sé si lo tienen ¿Hay un banner? Con la dirección Sí, el de la actividad Va a ser algo bien bonito Yo Yo gracias a Dios Tengo buen gusto Para hacer las cosas Yo Lo que es alfombra Las luces Todo eso Va a ser una curación preciosa No, yo nunca hago nada Ni el equipo que trabaja conmigo Hago nada por hacerlo Yo hago las cosas con amor Con cariño Yo soy criado En la música Y amo el arte De esto yo vivo Y esto siempre lo que he hecho Y gracias a Dios Me ha ido bien Y me apoyan mucho Yo agradezco A Chrysler Por decirte algo Este muchacho De Fantástico La gente de Opus La gente de Vino Lucio ¿Dónde está ubicado Opus? Opus está ubicado en Manhattan Lo que tiene que ir No es la dirección exacta Por eso yo vi el póster Yo no retengo Muchas direcciones Ok Que no soy Pero Opus está en Manhattan Eso es en la décima Eso es en Washington High Sí Especialmente cerca Cerca de The Diamond Por ahí Eso es en la décima Sí, en la décima avenida Eso está cerca Donde está Cliff Ya, ya, ya Me ubiqué Pero ahí está el póster Ajá Ahí está la dirección Es el primer póster Sería otro El que ya tiene Todos los artistas Fue el primer que hicimos Creo yo ¿Cuántos artistas lleva? Llevamos más de 100 artistas Esa noche ¿100 artistas? Ajá Pero no van a cantar todos No No, porque ya recibió el premio Van a cantar Y va a haber un homenaje A Benny Uno que esté merengue Va a haber un homenaje A Benny Que va a cantar Ella hable con Yoscar Que va a cantar Hable con Yoscar Sarante Sarante Pero haciendo las canciones De 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 El maestro Benny Una canción Va a cantar también Este Oh mira esa imagen De Ah, pero ese es mío Sí, pero esa imagen De Déjame ahí Ese fue de premio Sí, de premio Urbano Que también se va a la Mira que te explico Mira, mira los jóvenes Yo siempre doy oportunidades A jóvenes Que quizá la otra persona Lo da de oportunidades Ahí estaba entregando Recogiendo su 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 trofeo ¿Cómo era el chiquito De vocero? Chimbala 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 Sí, sí, sí Y ese viejo ¿Qué busca ahí? No, eso es un Tiene su Incomodidad Artista ¿Qué sería? Es usted ¿Y ese viejito? ¿Qué es ahí? Es usted Mire, mire Tu hermano Feli Jerez Sí, un tremendo Una freya Feli Qué bien, qué bien Tú no viste Habla de música Pero ¿Cuándo vamos a tener Estar y Javier Aquí Cantando? Esa salsa me gusta Costumbre Sí, eso es Arreglo del Maestro Santaella Del que trabaja con Marc Anthony El trombonista Sí, sí Pero Grabó el tintero También grabó los coros Julián Sarante Junto con William Duval También que hace coro Con Marc Anthony Lo grabamos aquí en Manhattan Eso no fue grabado en la República El video sí lo grabamos en la República Y nada Estamos haciendo Estamos también trabajando Yo un tema nuevo Que es que Es con Y el video está Y no está Pero pónmelo Pónmelo Un homenaje Un homenaje A Romeo Santos Que estamos haciendo Y la música está caminando Muy bien en la República Y ya voy de lleno A trabajar la música en la República Y después Vengo para Estados Unidos A hacer todo ¿Cuántos temas Tú tienes grabado Estar Yo tengo De tema grabado De salsa ahora Tengo tres temas Pero de De carrera Yo tengo Yo estoy de los 12 años En la música Yo tengo 21 años De carrera en la música Yo estuve con Carlos David Con Capucho Lupe Guao Con Tulile Con Darno Ceredero Con la máquina De Puerto Rico Con Raúl Acosta Yo he cogido mi golpeada ¿Tú has cogido tu pera? Sí, yo estoy de los 12 años Estoy en la música Yo trabajé en la primera producción De Prince Royce Trabajamos También hemos trabajado En muchas producciones De varios artistas Casi de todo Y como corista Como productor También Como músico Para hacer una salsa Como esa No es para gente Que empezaron hoy Y hoy Esa salsa está sabrosa No El arreglo Porque el arreglo Hizo una persona Que sabe de armonía Y sabe de música Y conoce la salsa Porque Se está haciendo buena salsa En la república Pero Hay muchos arreglos Que están fuera de clave Y muchos artistas Que están cantando Baladas en salsa Y no Allí hay mucho Bueno Te puedo decir uno bueno No porque se llama amigo Chillo Es tremendo cantante Y canta en clave Hay otro muchacho Se llama Hugo el Rey Canta muy bien También en clave de salsa Bien El maestro del canario Con una super estrella Eso es otra cosa Otra dimensión Y aquí hay uno también Con una super estrella Que es un super cantante Yo creo que el mejor De los dominicanos Que es Raulín Rosendo Muy bueno Y este muchachito Davicito Davicada Es una super estrella Bueno Ese muchacho Era que iba a representar La salsa En el mundo dominicano Pero pasaron cosas Era mi amigo Pasaron cosas Situaciones Que a veces pasan Y es muy difícil Manejar la fama Siendo tan joven Pero un muchacho Con una calidad humana Un tremendo cantante Vemos arreglo El maestro Víctor Que es una super estrella El maestro Víctor White Que es un amor de persona Que estamos trabajando Ahora también con él De la mano de él Haciendo la música nueva Que yo pienso importar Para el mundo Porque No sé si tú sabes Yo tuve una producción Con Yuri Borsan En Bachata Que fue nominada En 2006 A premio Lo Nuestro Y todo Con música tropical Del año Que estaba en TV En HTV En todos los canales Internacionales De la música Y este año Yo lo que estoy haciendo Haciendo los engranajes Para empezar la música En lleno Porque esta vez Quiero hacerlo Estoy haciendo lo que más me gusta Por primera vez Porque aquella vez Yo grabé la música A través de la disquera Yo hice todas las canciones Todos los arreglos Todas las letras Perdón Arreglo de Freysel Hernández Y letras mías Freysel Freysel Mi hermano Mi hermano Y un caballero Arreglo de mi hermano Freysel Las letras eran mías Solamente una que cogimos Dandy y Lucas Y la otra Fui yo que la escribí Y se hizo un buen trabajo Pero en esa vez Yo estaba grabando Lo que me decían Que tenía que grabar Porque estaba bajando Un contrato Y tuve que hacer Lo que ellos te dicen Y en ese tiempo Yo era muy muchachito También Yo me ponía ahí Y me quedaba ahí Yo siempre he sido De muy cariño Y de muy llevarme También De las otras personas Pero esta vez Yo estoy haciendo No soy tu nota Cuando yo estoy cantando Yo estoy sintiendo la música Porque esa Esa es mi música Que a mí me gusta Yo Parte de mi niñez La vi en Puerto Rico Conozco De la salsa Conozco Porque la salsa No es música Solamente la salsa No es cultura Como tal Claro La salsa es muy cultural Y la salsa Y muy delicada Sí Yo he visto también Cantando salsa Mucho falta de respeto Cantando salsa Así es Así es Sí, sí Hay problemas El llamado A la juventud Premio Viva la juventud Para el día En martes 24 7 de la noche Alfombra azul Más allá de ahí También te iba a decir algo Nosotros vamos a estar Dando IDI No sé si tú conoces El instituto IDI Que está en la 34 En Manhattan El señor El administrador Y presidente De IDI Va a entregar Para que la gente Haga su GD No sé si la persona Tú sabes Para que termine Para entrar a la universidad Termine la Ya para prepararse Va a regalar 10 becas valoradas En 25 mil dólares Es algo para los jóvenes Lo que quieran terminar Su GD Para entrar a la universidad Y eso Se comunican con nosotros O a través de la llave El TV show Llaman al maestro Fausto Lo llaman Y se comunican Y quieren Es totalmente gratis Y es un curso Que dura dos años Sí Y dura dos años Y sale preparado Para la universidad Y eso tratando de hacer Porque yo hago Los eventos míos Son sociales Amén Y para la comunidad Algo social Yo no hago eventos Por hacerlo Porque también Tiene que tener Un sentido social Para ayudar a los jóvenes Muchos jóvenes Que no han podido Entrar a la universidad Porque no tienen Los recursos Para terminar De hacer un GD Porque un GD sale Tú estás hablando Casi de 5 mil dólares Hay gente que no lo tiene 7 mil dólares 10 mil dólares Cuesta un GD La mayoría Y es fácil Abatido de piña No es fácil Bien Señores Hay que apoyar Hay que apoyar A Starry Que yo estoy trabajando Por la juventud Primero Ahora viva la juventud Y ya en el año que viene En febrero Tenemos premios urbanos Venimos con Con algo grande Que queremos involucrar A este canal Y a este programa Y a ustedes También con nosotros Porque va a ser algo Entre la familia Que estamos aquí En Nueva York Que tenemos que apoyar Adelante Vamos a transmitir En vivo Por su canal No sé si tú sabes Que este es el canal Primero estaba Telemundo Que hacían Santo Domingo Invite Por eso la gente Después el 35 Era el 35 Y el canal Que le dio la fuerza Que abrió todo Para Estados Unidos Real Fue su canal Caribe No sé si tú sabes Y ahora es buena visión 1027 Tiene que ver Buena visión Gracias Tane Dios te bendiga mucho Un chín de la salsa Para ir a una pausa Un chín de la pausa Para ir a la Digo un chín de la salsa Para ir a una pausa Para que la gente vea Que yo no me equivoco Es el flyer Sí, sí, sí Ahora sí lo ponemos Muy bien Martes 24 de noviembre Todos los caminos Conducen para Opulo Ok Está lejos De aquí De ponerte Sí, sí, no Que el monitor A mi edad Ayúdame ahí Quería felicitarlo Tiene un bonito equipo de trabajo Gracias Muy familiar Muy acogedor Aquí hay una obra bonita Te corrió Tenemos 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 Dios te bendiga mucho Te quiero mucho Y me verán por aquí De nuevo No, no Pero ya con un altitaje Salsa 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 aquí La quiero escuchar Amén Amén No me cambie Hay más Se va Rubí Pérez Viene Rubí Pérez Para acá Es el tema Cuando nos deseemos Sí, 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 es el peor Mi ente extraño Mi ente extraño, amor No cabe duda de verdad Que la costumbre Es más fuerte que el amor No cabe duda de verdad La costumbre Es más fuerte que el amor Salsa Salsa con fuego Ven a bailar y a disfrutar De lo mejor que ofrece Salsa con fuego Localizado en el 2287 De Cedar Avenue en el Bronx Los platos más exquisitos De toda el área Los artistas más famosos Vamos a quedar Porque somos más que la patrulla Los viernes Ven y disfruta Del talento de Tony Bravo Para reservaciones 718-561-6161 Salsa con fuego El 602 Brodwell New York Está Marbella Nuestros platos nacionales E internacionales Nos convierten en ser Los mejores en mariscos Con el más rápido servicio A domicilio 973-484-5140 Al caer la noche Al caer la noche El mejor ambiente De amigos y cachanchanes Con la música De los mejores DJs Y artistas en vivo Con las más finas Atenciones de Nelson El patrón En el 602 Brodwell New Jersey Está Marbella Marbella Grand National Coalition El Orobody 1A Del estado de Nueva York Enderezamiento de chasis Reemplazos de piezas originales Garantizamos el trabajo de terminación En la pintura de su vehículo Grand National Coalition Teníamos todas las licencias Y aceptamos todos los seguros Somos expertos En recuperar el esplendor de su carro Y moderno o clásico 2223 Jericho Tall Pike Garden City Park New York Teléfono 516-2940019 Grand National Coalition En esta Navidad Queremos desearle Que la paz del Señor Esté con ustedes ¡Feliz Navidad! Sabroso Sabroso Estrella de TV Show Número 1 En las noches Bien Tenemos tiempo de Siva Vamos a pasar esta información rapidito Un loro alertó a los vecinos de un fuego Él decía fuego, fuego, fuego Y por eso evitó que varias personas Que se quemaran en el fuego Para que tú veas que los loros ayudan Mira hoy Los loros ayudan Se puso a abrir el oro ¡Fuego, fuego! Y los vecinos dijeron que fuego Y la verdad que estaba quemando Bueno, continuamos No hay más El cónsul dominicano No asiste al memorial Del vuelo 587 Ustedes recuerdan Yo no sé qué es lo que está haciendo El cónsul dominicano Aquí en Nueva York Brasil le da la residencia Permanente A miles de haitianos Así es Los haitianos Los haitianos Que dejen de coger Para el pueblo dominicano Que se vayan para Brasil Eso es lo que recomendamos Bien Rapidito Vamos a escuchar a Rubi Pérez Desencantado, señor del país Desencantado Y como Rubi Hay muchos Dale, suelta video Tengo miedo Tengo miedo por sus hijos Tengo miedo Por los sobrinos Tengo miedo Por la juventud Que viene a su vida Aquí Hay una inversión De valores falsos Muy grande Aquí lo que se le está enseñando A los jóvenes Es que tú te puedes Ganar la vida Y ser Cosas muy grandes Sin tener que matarte Estudiando Me da pena Me da vergüenza Ver Que en este país Día a diario La televisión La prensa Y todo Lo que incita A la juventud Es a que Se metan en negocios Inícitos Los varones Y las hembras A que las mujeres Vendan su cuerpo Porque así es más fácil Y mejor Yo no entiendo Yo no entiendo Qué va a pasar En la República Dominicana Yo estoy sumamente Desencantado De todo Aquí en este país Va a ser político Militar O estar en negocios Extraños Para uno poder vivir Si por manos Si por manos del demonio A ti se te trae Un motorista En la calle Tú manejando Te hacen la vida Imposible Porque quieren Sentar precedente Contigo No puede salir De la cárcel Ni va a salir De la cárcel Te la ponen En China Yo ando Con miedo Miren Esto no es Eso no es política Déjenme decir Eso no es política Rubí Pérez Él está diciendo La pura verdad Desesperación Él no está tirando Con la de mito Él está tirando Con la verdad Y además Déjenme decir Yo tengo Mala noticia Para los dominicanos Como Rubí Hay más de 12 artistas Que van a abandonar El país Muchos Créanme Que nos codeamos Con los artistas De la República Dominicana Y hay más de 12 De esa categoría De esa categoría De esa categoría Rubí está bien plantado Aquí Tiene su restaurante En Manhattan Y viene para acá Pero Déjenme decirle Que no es fácil No es fácil Quiero llamadas Quiero 5 llamadas Tengo tiempo 5 llamadas Si nos quedan 5 minutos en el aire Son 5 llamadas Que quiero recibir ¿Qué usted piensa De esto de Rubí Pérez? ¿Qué usted piensa De esto? Rubí Pérez Que va Ya eso Ya lo dijo Prácticamente Fue su rueda de prensa Para él decir Me voy del país No aguanto la delincuencia No aguanto Tengo miedo Por mi familia Por mi mamá Porque ya es un hombre viejo Y mucho dice Y mucho dice Con decirle a la cámara Porque es otro Y agarra y se va Y no lo dice tampoco Esa es desesperación Que tiene Aquí hay muchos Que no han dicho nada Y están aquí Y están aquí Viviendo aquí Por ejemplo Aquí la gente no sabe Que Alex Bueno No vive en Santo Domingo No Alex Bueno vive aquí En El Bronx Tulile No vive en Santo Domingo De hecho Un saludo para Tulile Que está viendo el programa Y viene para allá Para allá de pronto Me dijo cuando yo quiera Hola buenas noches Rapidito Hola Sí buenas noches Bien ¿Quién nos habla Y de dónde? Mira Yo Quiero estar en Sojando y lo menos Bien Dale Mira Yo pienso que Rudy Sería un poco ahí Porque fíjate Ahora mismo Lo que está pasando en Francia Si se va para Venezuela Vivir Si se va para Cuba Si se va para Guatemala Para Honduras Para cualquier país No hay para dónde coger El país de nosotros Todavía está virgen De todos esos problemas Gracias a Dios Buenas noches Que está virgen ¿Cómo fue que dijo? Que el país de nosotros Está virgen Pero el país Se lo está llevando Quien lo trajo Y yo no sé De quién fue Él dice Rubí Pérez Se está quedando De la falta De seguridad En el país Temen por sus hijos Sus sobrinos Y él dice Que el país de nosotros Está virgen De la vincuencia Y la inseguridad ciudadana Está arropando Nuestro país Miren ese tema Respóndanle ustedes Ustedes Que yo no le voy a responder A ese señor Respóndanle ustedes Hola Buenas noches Si buena noche ¿Quién nos habla de dónde? Habla Juan Juan de Adelante Juan Yo tengo siete años Que no voy a la República Dominicana Y no tengo ganas De ir a la República Dominicana Yo mejor cojo Para otra parte Para Santo Domingo Yo no voy Porque tú te estás poniendo A que un delincuente Te mate En Santo Domingo O a tus hijos Que vayan de aquí Bien bonitos Con Teninai Y por quitar un trapo De Teninai Que aquí están a 10 horas Lo matan Un trapo de Tenin Un trapo de Tenin Por un trapo de Tenin Te matan el hijo El tenis y la gorra También se la quitan A mitad de camino Hola buenas Buenas Si que nos habla de dónde Le habla Ramón Delbrón Adelante Ramón No Este país Está buena la decisión Está buena Este país Está lleno de corrupción Allá no más Vienen los políticos Los altos militares Grandes Y allá no más Vienen los funcionarios Del gobierno La delincuencia Está matando Al paisito de nosotros Así es Así es Miren Y qué lástima Que hoy es viernes Pero yo iba a tomar un tema Para Voy a tomar el lunes Acuérdemelo Por si se me olvida Anótelo Porque como yo estoy Sufriendo de Alzheimer Y se me olvidan las cosas Y tanto problema económico Y tanta vaina Se me olvidan las cosas Pero el tema del lunes Es importante Vamos a recibir Una última llamada Hola buenas Adelante Su última llamada Bien 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 Hace poco, hace media hora Llamé para Santo Domingo Y acabo de hacer un atraco Una casa para quitarle un celular Una señora Hace como 10 minutos embolado Dentro de su casa La casa para quitarle un celular Oye, mi hermano No, y dice un señor Que Santo Domingo está exonerado Todo eso, que no hay nada No, él dice que si se va para Venezuela Lo mismo para Honduras No, 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 no Miren, el tema que traigo para el lunes Acuérdenmelo Me voy a marrar un hilito Es que salió diciendo Quirino en su cuenta de Twitter Que él lo que hizo Fue para que Danilo ganara Como la reelección Que sí, fue en componenda Con el gobierno de Danilo Aquellos que dicen que Danilo es un santo Danilo no es un santo Quirino trabajó en componenda Con Danilo Medina Para que Danilo, Doloré Fernández Desapareciera, no hay Fernández Como candidato Y quedase él para la reelección Ahí está el presidente que tenemos Aquellos, el lunes vamos a hablar de eso El lunes vamos a hablar de eso Bye, bye Que para que Danilo no me entiendes Vete con quien te dé la gana Y no vuelvas a hablar Te está escuchando Quien te hace ruido Y la verdad